El gel de aloe vera y el jugo de limón tienen muchos beneficios para la salud, pero también para la belleza. Ambos ingredientes reducen manchas oscuras e imperfecciones en la piel, incluso minimizan estrías y ayudan a combatir el acné, y usados en el cabello lo nutren eliminan la caspa y previne la pérdida de cabello, dando como resultado un cabello brillante y sano. Y hoy veremos cómo preparar una mascarilla con estos ingredientes. Para esta receta vamos a requerir aloe vera, jugo de limón y una licuadora. Corte dos hojas gruesas de aloe vera de una planta de aloe vera con un cuchillo afilado. Corte los bordes dentados de ambas hojas. Corte la capa superior de las hojas a lo largo, verá el gel traslúcido de aloe vera en su interior. Despegue con cuidado el gel de aloe vera de las hojas. Coloque la pulpa de gel en un recipiente. Exprima el jugo de medio limón. Vierta el gel de aloe vera y el jugo de limón en una licuadora. Mezcle durante aproximadamente un minuto. Guarde en un recipiente y ya tiene listo un tratamiento de belleza natural para su cabello y piel. Para su son cabello, aplíquelo y déjelo actuar durante 20 minutos. Posteriormente, lave su cabello para retirar todos los residuos. Para su uso como mascarilla facial, aplíquelo sobre su rostro y cuello y déjelo actuar por 10 a 15 minutos y posteriormente enjuague su rostro para retirar todo residuo. Consejos adicionales. No olvide lavar las hojas de aloe vera con agua antes de usarlas. Por otro lado, el uso frecuente de limón en el cabello puede aclararlo. Así que intercambie el uso de limón con miel para mantener el tono de su cabello. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.